Gracias. No muevas los pies. Haces un saltito, Alejandra. Manuel, Manuel, coge el cepillo de barre, el rastrillo ese, por este lado. Se lo ha llevado Sebas. No puedes, tienes que tener los pies completamente en el medio. Vale, espera, Manuel, dale. ¿Cuánto ha hecho? Para allá. Para allá. ¿Cuánto ha hecho? Buenas noches. ¿Más o menos? Vale. Quítalo de ahí, quítalo de ahí.